cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora hola bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides a continuación marlin balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día régimen le monta acusación por tenencia ilegal de armas al banquero y preso político luis rivas anduray justicia orteguista realiza audiencias secretas a cuatro presos políticos incluido un aspirante presidencial nicaragua registra más de 40 femicidios en lo que va del año la mayoría de los casos se encuentran en la impunidad iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 6 de septiembre de 2021 las cinco del día del día las noticias más importantes la fiscalía decidió acusar al presidente ejecutivo del banco de la producción banpro luis rivas anduray por los supuestos delitos de portación o tenencia ilegal de arma de fuego fabricación tráfico tenencia y uso de armas restringidas sustancias o artefactos explosivos y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del estado de nicaragua el preso político fue arrestado en junio por supuestamente consentir que se maquillaran los estados financieros en la fundación para el desarrollo funides en ese entonces el régimen se escudó bajo la ley 1055 que califica a opositores como traidores de la patria sin embargo durante la audiencia inicial realizada este lunes se le imputaron otros cargos y se remitió a juicio rivas anduray es el primer banquero enjuiciado en medio de una fuerte persecución del régimen contra dirigentes gremiales de cara a las elecciones generales el día de hoy se realizaron las audiencias iniciales de la activista anna margarita vigil el periodista miguel mendoza el aspirante presidencial miguel mura barberena y a la ex diputada maría fernanda flores lanzas pero el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a los presos políticos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se les remitió a juicio el centro nicaragüense de derechos humanos reiteró que se tratan de audiencias secretas e ilegales en contra de la oposición el opositor ya del parajón de 30 años originario de managua fue detenido el 4 de septiembre cuando se disponía a salir del país rumbo a honduras en busca de mejores oportunidades familiares refieren que aparentemente está en una estación policial bajo proceso investigativo pero las autoridades se niegan a brindar información sobre él yader es hermano de jimmy parajón estudiante asesinado durante las protestas sociales de 2018 por otro lado el régimen acusó al joven opositor kevin castillo prado de león por el supuesto delito de tenencia de drogas castillo fue detenido en su vivienda el viernes 3 de septiembre y según sus parientes la policía le plantó droga para incriminarlo y llevarlo a la cárcel por ser un activo crítico de la dictadura el departamento de estado de eeuu manifestó que nicaragua conmemora tristemente su bicentenario de la independencia de centroamérica bajo una dictadura dinástica y cleptocrática la reflexión del país norteamericano fue hecha al finalizar la campaña denominada presos porque que consistió en dar a conocer la situación de 35 líderes opositores periodistas y dirigentes gremiales arrestados por el régimen en las puertas de las elecciones generales eeuu reiteró que estas personas han sido encarceladas injustamente por cargos falsos y se les ha negado el debido proceso por lo que continuará demandando su inmediata libertad dante mossi presidente ejecutivo del banco centroamericano de integración económica bestie justificó los millones de dólares que el banco regional le ha otorgado al régimen de daniel ortega a pesar de las críticas de muchos nicaragüenses quienes señalan que los fondos son utilizados para actividades represivas y propaganda política mossi defendió el respaldo que los miembros del organismo le dan a ortega asegurando que el financiamiento va dirigido a proyectos sociales y remarcó que al besie no le compete velar por la democracia así lo expresó a la voz de américa el besie no es una institución para velar por la democracia está la oea que se encarga de debatir políticamente lo que es lo correcto e incorrecto en su óptica en su mandato el mandato de veces no tiene nada que ver con estos temas y yo a esos reclamos digo la agenda nuestra en nicaragua es una agenda al servicio del pueblo nicaragüense independiente de quién esté dirigiendo esos destinos en el país no nos vemos lista roja de países lo que sí tenemos como todos los bancos de desarrollo tenemos lista de contrapartes prohibidas contrapartes prohibidas son aquellas personas o instituciones con las cuales no podemos hacer negocios por una serie de revoluciones internacionales pero es una banca internacional entonces no le prestamos a personas sujetas de sanciones o instituciones dirigidas por personas con sanciones por ejemplo mucha gente cree que somos un banco que nos vale como decimos aquí en honduras no 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 justo lo contrario el hecho de que el besie para financiar sus operaciones vende bonos en mercados globales somos un banco que estamos sujetos a un escrutinio muy fuerte por empresas de riesgo empresas auditoras en efecto somos un banco que no le prestamos a cualquiera hacemos la debida diligencia para asegurar de que nuestro prestatario llena los requisitos para recibir un préstamo por parte de ahora pero hasta que el gobierno de ortega ha sido sancionado por eeuu esas prohibiciones trascienden o se pueden homologar a las prohibiciones que ustedes tienen claro nosotros somos respetuosos del marco internacional verdad nosotros estamos conscientes que vivimos en un océano de regulaciones de todos los países del mundo no solamente eeuu también un europea entonces tenemos todo un departamento legal que nos está monitoreando y revisando para asegurarse de no como dicen poner el pie sobre una cascada de banana nosotros no podemos hacer negocios con todas las personas el bc si dice no a ciertas solicitudes porque son contrapartes prohibidas o están sobretas de sanciones internacionales el pulso le medimos el ritmo a la realidad 51 mujeres y niñas nicaragüenses han sido asesinadas por razones de género en los primeros ocho meses del año nueve de ellas en el exterior confirmó la organización católicas por el derecho a decidir los datos reflejan que al mes se reportan hasta ocho femicidios al tiempo que se contabilizan 86 mujeres que lograron sobrevivir a los ataques al día de hoy en relación al mismo periodo de 2020 el incremento de femicidios es de un caso más sin embargo la organización advierte que el grado de violencia con el que se han cometido los crímenes es mayor de 42 asesinatos en nicaragua sólo siete hombres han sido sentenciados mientras 15 se encuentran en proceso judicial el resto permanece en la impunidad prófugos de la justicia o bajo investigación este día conversamos con marta flores integrante de la organización feminista quien nos relata cuál es la situación de riesgo y violencia hacia las mujeres y niñas en el país podemos ver que la violencia contra las mujeres cada día va en aumento como también ha aumentado las desapariciones las violaciones y los abusos sexuales hasta el mes de agosto de enero hasta la fecha van 51 femicidios donde son estos femicidios son las vidas arrebatadas de las mujeres esto deja mucho dolor y luto en la familia como son los niños en la orfandad cuántos niños han quedado en la orfandad con estos femicidios en lo que va del año vemos 65 niños en la orfandad que le descompone completamente la vida pues después de las abuelas también hay otros niños que han quedado que los disparsan pues cada una una con un familiar otro con otro familiar y allí le cambia por completo su vida y eso es duro pues para la para la niñez y tanto para una señora con con ya con una tercera edad en este país donde no hay empleo es un impacto psicológico y social duro completamente donde el estado tendría que ver con esa situación y sin embargo no asumen porque la misma ley 779 en uno de sus artículos de la ley dice que el estado debería de asumir a esos huérfanos y en cambio no hay ni ni hay condiciones pues para las organizaciones que que pudiésemos haberlo hecho pero no lo hay con esta situación de de la persecución esa suspensión de las personerías jurídicas de las organizaciones porque esto también es otra situación donde nos afecta a todas las mujeres porque las organizaciones de mujeres han venido haciendo un trabajo para que las mujeres denuncien y disminuir poder desminuir un poco esa violencia contra las mujeres sin embargo ahora en este año o sea se está haciendo bien difícil ponen más en riesgo la integridad física de las mujeres en medio de esta persecución contra organismos no gubernamentales aclaro que sí porque vos sabes de que la lucha de los derechos de las mujeres lo hemos venido realizando desde años ahora usted decía algo bastante preocupante dice de que también se registran secuestros donde se está viendo ese tipo de situaciones con las mujeres bueno con las chavalas desaparecidas con las mujeres desaparecidas que cada día si vemos en las redes sociales donde están las chavalas que han sido raptadas y desaparecidas hace poco salieron también en las redes sociales donde ahí hay grupos que están traficando chavalas entonces todo esto pues es parte de esa violencia en contra de las mujeres donde esto va en aumento los abusos sexuales veamos cómo están aumentando esos abusos sexuales de las niñas hacia las niñas hacia las mujeres y eso es no hay castigo para eso hacia cómo está la impunidad como la impunidad va creciendo decir en este en el observatorio tenemos los impunes más los que andan prófugos más los que se suicidaron eso no hay justicia porque también el que se suicida se suicida por cobarde y está estos casos de tráfico de mujeres jóvenes y también estos abusos a niñas y donde es que más ocurren doña marta están en la costa atlántica incluso aquí mismo en managua managua como en una ciudad tan grande en la capital está dándose los tráficos de chavalas y hoy en día esta situación económica también porque hay gente que te citan a chavalas para un trabajo y no es para trabajar les dice llegaste a tal parte y si la como la ven acompañada ya no hacen el trabajo pero si está pasando esa situación ya tenemos reporte de varias donde les está pasando eso incluso las citas han sido en metro centro tienen el número de más o menos de cuántas jóvenes han sido víctimas de este tipo de delito a través de la red de mujeres contra la violencia tenemos esta otra organización llevando el registro de esta pero ahorita no te puedo ofrecer pues si está una organización llevando exclusivamente el registro de esta de esta problema entonces el modo de operar de estas personas es a lo interno de que prometen trabajo y la citan a metro centro y de ahí las desaparecen sí y fíjate que una esa joven llegó y como llegó acompañada le dijo es que no tenía que venir acompañada tenía que venir con otra tenía que venir sola otra joven igual la quisieron montar en un vehículo pero ella luchó y sea y se pudo se pudo soltar pues son todas esas situaciones pues que no están saliendo ni a luz porque también la gran desconfianza que hay dentro de este sistema pues hay gente que todavía mamá pues que creen que sus hijas van a regresar también noticias fatales porque han muerto en la frontera que hay mujeres que que son explotadas sexualmente y ya saben porque en guatemala en panamá en diferentes países de centroamérica y son engañadas llevadas engañadas también y sabemos que está este kobe vino a afectar la economía y vi esto son sobre cae en las mujeres las mujeres porque las mujeres son las que más se abiertan a trabajar y de lo que sea han conocido más casos hace meses yo escuchaba sobre mujeres ahí en matagalpa que eran drogadas en las discos y luego abusaban sexualmente de ellas ustedes tienen algún dato o alguna información si esos casos continúan ocurriendo en algunos bares de nuestro país mira nosotros sabemos donde que el al sol el abusador se aprovecha de cualquier lugar cualquier sitio y cualquier situación que esté pasando a nivel a nivel nacional y nivel mundial como es el caso del cobre entonces las mujeres las chavalas en todos los lugares el agresor utiliza algún químico para echarle a esta mujer ha habido jóvenes de que son llevadas incluso en los mismos taxis como recordemos en los taxis o ya en un taxi y ese taxero te te llevó a hacer hasta tal lugar violó y eso entonces así está sucediendo también en la en la disco o en algo otros lugares pues incluso hasta en el mismo lugar de trabajo que tu mismo compañero de trabajo que lo lo puede hacer es decir que el agresor no pierde ninguna oportunidad de aprovecha para hacer esa violencia hacia las mujeres y más que todo el abuso abusar la violación porque mientras continuemos tengamos una sociedad que discrimine a las mujeres vamos a continuar viendo estas situaciones no hay una educación hacia hacia tener tener igual derecho pues porque esto te dice porque ando quien la mandó a andar en la calle quien la mandó a andar a una disco que la mandó a andar a horas de la noche porque porque hacemos que esto le favorece al agresor cuál es el papel de del estado hasta el momento porque vemos que siempre están inaugurando comisarías de la mujer reinaugurando mejor dicho pero y los femicidios continúan sumándose continúan los femicidios y se continúan los femicidios en grado de frustración que es una de las responsabilidades de las comisarías donde mandan a las mujeres a mediar en mediar su vida existen esas comisarías de las mujeres pero en estructura porque no está la atención especializada la atención especializada de las mujeres no existe porque realmente en los acompañamientos que lo hacíamos como organización de mujeres era para ver esa para que se cumpliera con esa ley 779 pero desde los años del 2017 para esta parte las comisarías de las mujeres han sido cerradas pues porque antes del 17 las comisarías han sido cerradas y hoy decir están reabriendo pero están reabriendo pero no con esa especialidad no con esa atención especializada que tendría que dar a las mujeres Hace poco tuvimos un acompañamiento con una joven que está siendo chantajeada por el exnovio y fue la mamá porque es una niña de 16 años y esta es lo que le dijo Mira preguntar si usted puede poner denuncia porque no trajo a la muchacha la niña es una chavala de 16 años las madres la representante de esa niña Las personas que están atendiendo ahí ni siquiera conocen las leyes al parecer Exactamente porque decir voy a poner una denuncia de una menor de edad tiene que ser la mamá la que va a representar o una tutora y decir voy a preguntar entonces qué tipo de personal es el que está atendiendo Y peor en los casos de las mediación estos femicidios en grado de infiltración que podemos que están en un gran aumento han sido esas mujeres que han lo que tuvieron la dicha de sobrevivir Pero sobrevivir es decir tras denuncias que han puesto en la comisaría y no han sido atendidas o las han mandado a medida Esa es una de las luchas que nosotros como feministas hemos luchado para que no existe esa mediación No darle más crédito a la mediación porque esto cobra vida de las mujeres Y afecta el hecho de que el Estado esté liberando arreos comunes Es otra de las situaciones también de violencia donde esos beneficios como están pasando encima de la ley Porque no tendría que haber beneficio para un femicidio para un violador y sin embargo lo han hecho Tenemos este último caso que el empresario que vino y ni la tercera parte de su condena y ya fue liberado Fue beneficiado ¿Cómo le están dando ese mensaje a los agresores de que pueden hacerlo? Estamos ante un Estado cómplice de la violencia porque no está castigando al agresor sino que más bien lo está premiando Este gobierno con condenar a cadena perpetua porque hay cuatro condenados a cadena perpetua ¿De qué nos sirve esa cadena perpetua si están liberando, están dándole beneficios a estos femicidas? Entonces dentro de cuantos años también estos de cadena perpetua serán liberados también No hay una confianza en este sistema de justicia ¿Sus recomendaciones entonces doña Marta sobre esta problemática? En primer lugar tenemos que seguir denunciando estos actos de violencia Que las mujeres denuncien y exijan justicia Que utilicen esas comisarías de las mujeres y que realmente que sea con una atención como se las merece Y que es un deber del Estado darle y proteger a las mujeres Hay que exigir, hay que seguir exigiendo esa aplicación de la ley 779 Y exigir una educación Que el Estado tiene que tener campañas masivas para reducir esta violencia No podemos ser las mujeres Ese arco, esa flecha de guerra no puede estar nuestro cuerpo como un territorio de guerra Nosotros las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia Muchas gracias, muy amable Gracias a usted Las noticias más destacadas El ritmo de la realidad nacional Y debates para comprender el panorama social Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco Dijo que a su juicio el presidente salvadoreño Nayib Bukele Desmantela las instituciones democráticas Como el venezolano Hugo Chávez Pero a un ritmo mucho más alarmante Esto luego que la Corte Suprema salvadoreña Despejara el camino a la reelección inmediata de Bukele Lo que era prohibido por su propia constitución política La estrategia del bandatario salvadoreño Comparable con la de Daniel Ortega Desató las críticas de la oposición de su país Y de diversos organismos y naciones Vivanco advertía que la democracia en El Salvador Está al borde del abismo Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66 Complejo para el abismo Complejo para el abismo Complejo para el amigo Complejo para el abismo